Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania que vive Alemania. Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania. Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania. Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania. Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania. Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania. Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania. Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania. Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania. Patria se llama canciones mariachis para toda la gente aquí de Alemania. ¡Gracias! Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol Juan de a�a me acompaña cuando canto mi danza ¡Gracias, mamá, la pico, marín, tu gente es lo mejor! Me delente y lo brango, yo cuando das una voz ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Gracias!